Mi nombre es Jorge, Jorge Orozco. Soy nacido en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Tengo, apenas cumplí 68 años. Pues desde niño empecé con, yo empecé con los profetas. Tengo que cantar, si no, no me siento a gusto conmigo mismo, porque si ese don me lo dio mi madre, me lo dio Dios. Tengo seis hijas, siete nietos, y mi pareja Gilda, Gilda Méndez, y soy feliz. Los sueños son por siempre y para siempre. El que no sueña está mal de la cabeza. Hay que soñar siempre, pero con respeto, con amor. La audición de esta noche la dedico principalmente a mi madre. Yo sé que me está apoyando, me está viendo. A mis hijas, a mi pareja Gilda. ¡Muchas hijas, cuidado! ¡Cuidado! Yo me di vuelta primero. Yo me di vuelta primero. No te lleves, no te dejes engañar por ellos dos. ¿Oíste? ¡Wow! Quiero agradecerles infinitamente. Para mí es un honor de verdad el estar con ustedes. Voy a traerle agüita. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Cuidado, por favor. Sí, no, no me voy a caer otra vez. Las palabras salen sobrando. Quiero hacer partícipe, dedicarles a mis hijas, si es posible. Claro. ¿Dónde están sus hijas? Tómese agüita que después de esa canción... A Jimena, a Dinora, a Fernanda, a Michelle. ¿Cuántas hijas tuvo, pues? No sé, pero no se olvide de ninguna porque se mete en un problema. Es como Lupillo, que tiene muchas hijas. Tengo seis hijas, siete nietos, tres bisnietos, 68 años. Canté con los rebeldes del rock, o sea que hace poco. Soy un rucanrolero. Un rucanrolero. Un rucanrolero. Oiga, tú me lo quita. Miren. Vamos a pasar por acá a nosotros. Usted quédese ahí, usted quédese ahí. Y ahorita platicamos. Vamos para allá. Dale el micrófono. ¿Para qué me asustan a mi participante? Ustedes nomás fueron a darle el abrazo de despido a ustedes. Él sabe venir a mi equipo. Ya tú sabes lo que hablamos, ¿no? Oye, ¿cómo se llama, señor? Mi nombre es Jorge Orozco. Me dicen del negro, quién sabe por qué. Jorge. Mr. So. Jorge Orozco. Jorge, ¿por qué haces? Le dice. No sé qué va. Y ahorita estaba. Toda la cosa. ¿Cómo le dice? El negro Orozco, Mr. So. Ya tengo 57 años. Me asustó. Porque aunque él haga así, pues ya no me veo. ¿De dónde es usted? Nacido en el Distrito Federal. ¿Cuántos años? 68, acabo de cumplir en mayo. Eso mucho. Ah, felicidades. Sí. Eres un niñito, hermano. Yo quiero que se venga a mi equipo. Ya le doy el abrazo a ellos de despedida. Ya mejor venga, vengase a mi equipo para trabajar juntos y a ver hasta dónde lo podemos llevar en esta voz de los seniors. Yo me encantaría llevarlo a las finales para competir con todos los que tengan ellos. Mira, yo te voy a decir algo. Sí, la verdad. Te voy a decir algo. Muchas gracias. Lupillo, no sé si sabes, pero Lupillo ganó la voz de Azteca. Entonces, él ya ganó la voz. Él no creo que vaya a repetir ganar. No te conviene irte al equipo de Lupillo. Yo no he ganado la voz. Usted se tiene que venir conmigo. ¿No le dijeron sus hijas? Master Salt. Jimena me... ¿Verdad? Jimenita. Jimena la choco. Me comentó... No, no, no. ¿Qué le comentó Jimena? ¿Es papá de Jimena que estaba conmigo? Que era maravilloso y es maravilloso el estar aquí, la verdad. ¿El grupo? Sí. Ah, se me olvidó. ¿No sabía? No, no, no. Me faltó una persona, nada más una persona que le quiero, que le dediqué a todas mis hijas, mis nietos, mi madre, mi señora madre, que me puso aquí. Bello. Sí. Bello. Oye, ¿verdad que tú eres papá de Jimena? Sí, claro. Exacto. ¿Que participó aquí en la voz? Sí. ¡Oh! ¡Oh, pana! Con más razón tiene que venir a mí. La mayor, primogénita. ¿Y con qué equipo estuvo Jimena? Con Jair. Ah, ya ves, entonces con Jair no te debes de ir. Es que Mr. Solo y yo ya tenemos mucho en común, mire, el mismo peinado de pelo. Eso sí. Ya llevamos un acuerdo, ya. Mejor hay que elegir ya el equipo, a ver con quién se va a ir. No batalle mucho, ya véngase para acá y no diga, nomás y ya. Dios mío, ayúdame. Ok, es tu momento. Tienes que elegir ahora con qué equipo te quieres quedar. Ay, Dios mío, santo, que tremendo esto. No es tan difícil. Usted diga Belinda. Yo quiero hacer otra pregunta. No, no, ya no. Ya. Que decida. Su hija hizo que se voltearan las cuatro sillas y el señor también hizo que se voltearan las cuatro sillas. Sí, bien. Increíble. Qué orgullo. Qué padre para la familia. Orgullo, sí, 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 sí. No sé si en alguna otra ocasión de la voz se haya dado algo así, pero casi podría asegurar que no. Pues quiero agradecerles infinitamente con todo mi corazón porque son unas excelentes personas, músicos, cantantes. Es que, pues... Me voy con Lupillo. ¡Suscríbete! ¡Fabra, fabra, 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 fabra! Esta es tu noche, Lucillo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ayuda, a Illa. Cuidado ahí. Salúdenlos, salúdenlos. Ah, ¿ya lo saludaron? Fue la despedida, ¿ves? No, hombre, un gustazo, ¿eh? De verdad. Qué gusto conocerlo. Nos habían platicado de usted, pero ya verlo en vivo es una cosa muy, muy increíble. Mucho gusto, viejo. Dios los bendiga, ¿eh? Cuídate. Mucho éxito. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Vamos. Bienvenido, bienvenido. Qué barbaridad. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Guau! Oye, Jimena tenía un talento muy impresionante también, Jair. Sí, por eso lo digo, sí. Nos volteamos los cuatro, nos enloquecimos y ahora pasó lo mismo. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Guau! Se fue con Lupillo, traidor. Cuando vi que las cuatro sillas se voltearon, qué bárbaro. Me quedé atónito. No sabía ni qué hacer, la verdad, porque... pues no esperaba yo que fuera esa actitud, ¿no? Me sentí muy, muy feliz. No sabía ni qué hacer, no sabía ni qué hacer. Gracias.